que estamos hace frio hace frio hace frio pero esta muy bien la gran brash impresionante cuasi en agosto con un fresquibiri pero bueno calentando a base de cerveza calentando a base de cervecitas frescas buenas pero bueno como el que hace caballon biblos pica foto plis pica foto plis como quedas reina cuando daniel fallo en la diana cuando rey fallo en la diana cuando rey no dio en la diana mira eso que iba a giñar eso que iba a giñar ahí en el bate tío del tumo regular y no puedes tocar porque esta lleno de mierda y dice mira tío voy a apuntar a palmo a palmo y no escucho nada no escucho nada algo pasa y cuando me giro el cagallon fuera el cagallon fuera a metro el corazon estaba el corazon a 180% eso nunca falta que que no va a pasar solo cerveza y corazon y nos vamos mañana y nos vamos la 9 y pico de la noche anocheciendo los peluchos belgas 11 8 11 yo creo que la foto voy a estar ahí aquí los canis del pueblo haciendo botellones media plaza central como si nada este país es el mío tío este país es el nuestro tío la leyenda la leyenda 1 acabais de llegar la leyenda 1 acabais de llegar si por si querais verlo primero por ahí por abajo hay una figura ahí el muñeco hay meando justamente seguía esa calle para abajo y le veis ahí mismo muy ecochomo muy bonita a la gran plaza por lo menos fuimos a brujas habéis sido primero a brujas y fuimos a un festival de música y a un mañana muy bien de visita turística que lo paséis bien igualmente vamos a salir la tele señora Nice to meet you como viste ya si de español por lo menos si de grupo de españoles 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 son 2 cakes 2 cakes 2 cakes ojo policía policía su turista policía mira policía y aquí me han dicho ole tu nos van a decir ole tu nos han pillado Juan José hay otra feeling Juan José hay otra feeling Juan José me lo ha quedado tan felio nene si hubiese pasado mas putas hijo mio 3 dias durmiendo en el suelo un frio nene un frio por la noche 4 dias sin ducharse nene un frio por la noche no 4 dias durmiendo en el suelo 4 dias sin ducharse 4 dias 4 dias de pie todo el puto dia sin una puta silla comiendo sandwiches cenando sandwiches desayunando sandwiches te chofe de pimienta nene echa de pimienta con liquido nene con liquido y gelatina no Daniel yo voy a sentarme a la ampla que puto asco saltando y empujando a los cocomsucos de 2 metros tío que son dos de... que son dos de... que son dos de... cuenta la leyenda nene Madre mía, 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 madre mía. Una sentada, una sentada. Como vete creo que nada. Hostia. Era como mi musa. Cuéntame ahí en la casera que me pegó un cacaezazo de arriba para abajo a un chueco de dos metros. El Madre mía quedó inconsciente, pero el otro la marilla abierta, el coma, matí una rota. Se hubiera en el stage. De la leyenda de la bandera de las cuatro suercas mejor no hablamos aquí. La leyenda de las cuatro banderas. Buah, buah, las cuatro banderas. La bandera suercas se quedó con la tienda. De las cuatro banderas no, de las cuatro suercas es su bandera. Se enamoraron de España. No, se enamoraron de las musas. No hablamos aquí. Es el escenario para estar aquí, con las coleguillas. Estamos en el Main Estate. Aquí un día estamos en Madrid. Las musas no cojan vacaciones, Daniel. ¿Cómo mola de Daniel eso que te despiertas en Madrid? Cada noche, cada noche es un sitio diferente. Foto con la supercámara. A ver qué viene ha salido. A ver, Dani, ha salido en la foto. A ver qué viene ha salido. Es de puta madre, chaval. A ver, paparazzi. Good night. No, el vestido es el chico. Ja, ja, ja. La croqueta. La croqueta en Belgium. Desparis fotográfico. ¿Qué es la foto? Ya, es más bueno. La verdad es que eso está bien. Si yo decía de la compañía, tío. Bueno, yo voy más tapado. Yo llego una bandera, tío. ¿Eh? Como león y las. ¡León y las! ¡Ay, león! ¿De qué no me va a pasar? ¿De qué no me va a pasar? ¡Faz! ¡Faz! Uno ya va a cocido, tío. Uno ya va a cocido. ¡Ah, sí, tío! Mira, la estela actúa en 12 segundos y medio. ¡Horre, horre! ¡Eso es sí! ¡Eso es sí! ¡Eso es sí! ¡Chau, sí! ¿Qué vamos a hacer antes de la altura? Bueno, ¿cómo lo? 9 y pico, no sé. A 10. Y antes de la 10, ¿qué vamos a sacar el juego otra vez? ¿Piéramos algo más de equipo? Antes de la 10, ¿qué quieres beber un saco de cerveza, tío? Yo puedo ni levantarlo. Antes de la 10, ¿qué le voy a ser 2 litros y medio de cabeza? Y conseguir el récord de Bruselas. El récord de Bruselas. Hemos tirado, hemos tirado. ¿Hemos tirado? Sí, más mal. Todo lo que hay que tirar yo te he dicho, ¿vale? Vale, un pedazo de maricones. Esto está más rico. Esto está bueno. ¿Hay pruebas de estela? La cerveza del futuro. Júpiter, Júpiter. 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 A la pipa de Arrande World. ¡A Arrande World! Hostia, si tienes entrevista para la tele, tío. Va a ser famosa. En entrevista para la tele a los cuatro jinetes. En entrevista para la tele como Rolán. Seis. No te lo he dicho. Van a ser famosos. Mira, Pusaitas. ¿Cómo? Chulas, chulas. Trimbil. Chumola. Nada. Nada. Last day of Chumola. Hostia, es joven. Yo he empezado la presentación. En verdad, el festival está muy chulo. Mejor festival de la historia. Cada año mejor. ¿Quién no volvemos? El año que viene y se hay que darlo todo, tío. O sea, con David Viggetta aquí yendo con Cielo Belga. Ah, no se le petó a David Viggetta, ¿eh? ¿Quién toco el Cielo Belga con David Viggetta? Ah. Que va hasta el cielo, el chaval. Grande, chaval. No creas clubes, no. La putada es que no se grabó, tío. Un poco más y te perdimos, tío. El video he estado, o sea, si se ve lo mismo que la perspectiva que yo estaba viendo, era increíble. Eso lo venden luego, el video. Increíble. Tío, qué buena está la puta Júpiter. La prueba de esta. No quiero nada más. No, eso no lo vea más. Pero antes de las diez hay que ir a por más, chaval. Hay que ir a por más. Eso es así. Eso es así. Eso es así. Qué follón, qué follón. Tío, ha hecho, tío. Qué bonito, tío. Qué bonito, ¿eh? Es como una plaza mayor con a Luisa Pastor y su peña. Mira, sí. Luisa tiene que ser alcaldesa. Cada un día esto es una plaza como esta, en Sambi. Quiero una puta piada de Trump. Que no Trump. Quiero la vía, ¿no? Va a pasear al perro. No es lo mismo, ¿eh? O sea, que Luisita viene aquí. El proyecto futuro de la Luisita. Metro por abajo ahora también. Ya tenemos por arriba. Oye, yo la metro por abajo y la metro por arriba, boludo. Eso es así. En Sustarán, ¿eh? Un aeropuerto, lo de aquí a Luisa. En 2040 le metemos el primer tren. Eso es así. ¡Echo es así! ¡Echo es así! Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito. ¿Has probado, Moré? Ni comparación. En vez de comer... ¿Eh? ¿He probado? Vamos a viajar, tío. Es que he tenido que ser cerrada del mundo. Errando, ¿o? Esto viene que ha demostrado los mejillones y las patadas. Errando, ¿o? Ya pedimos unos mejillones y las patadas. Vamos a casa. A ver cómo están los mejillones y después nos pedimos una ración de mejillones para celebrarlo. Joder, bueno, ¿estás así? He ido luego a los uvas. Están desatados, de morir. Como en Canadá, como en Canadá. Como en Canadá. Patri, Patri, pregúntale por Canadá, ¿qué pasó? ¡Pum! ¡Dame una, da una, un pita. ¡Es que ni voy a que no! ¡Uppiter, padre! ¡Y otra más!